La polla ahí, con el cuerpo, fue al choque, no pudo anotar, la sacó para Celia García. Jugando Celia García, ahí está hasta el momento protagonista del partido que anota. ¡Otra más! Celia García. A ver cómo la jugadora de inicio, cogiendo protagonismo desde el principio. ¡Otra más! ¡De francotiradora Celia García!